¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? Un sistema centralista contra un sistema federal que fue el que triunfó y el que nos ha dado las instituciones que tenemos. Y el PRI también con una reforma sobre la cual nunca vi un foro de discusión. Yo no sé qué dirigente del PRI la elaboró o quién, demonios, ayudó a confeccionarla porque difícilmente podemos decir que sea una propuesta en la que ellos puedan sentirse orgullosos. Inclusive tuvieron que retirar los anuncios, ya todos por lo grosero que eran ante la emergencia, pero retiraron los anuncios que se referían a Lázaro Cárdenas justo porque no tienen argumentos en ese sentido y era ofensivo para la población que utilizaran la figura de Lázaro Cárdenas para enterrar el legado histórico de Lázaro Cárdenas. El PAN no sabe qué quiere porque emplazó al tema de la reforma política y bueno, pues yo ya no, ya de verdad no entiendo bien qué es lo que se quiere. Pero definitivamente nosotros estamos atentos a la marcha en el tema de lo legislativo. Ellos siguen con unos foros que son diálogos entre ellos, cerrados totalmente y pues haciendo lo que saben hacer, trampear y tratar de forzar las cosas porque no pueden con las armas de la razón y la justicia se arrecar adelante algo que es del interés de todas y todos los mexicanos. Más del 70% de la población y yo creo que más, todavía más porque con los esposos nos hicieron el gran favor de dar a conocer sus intenciones y la gente sin problema, no tiene ningún problema en defender lo que es un bien de la nación. Además, en el contexto de la emergencia, pues todavía resulta más incomprensible que quieran compartir la renta petrolera y que quieran darle la riqueza a los extranjeros y a los privados, siendo que se necesita para reconstruir ahora el país porque justo pues toda la corrupción que emerge y toda la responsabilidad que emerge con las inundaciones pues tiene ahora que ser cubierta con recursos que si no viene de los excedentes petroleros yo no sé de dónde lo puedan sacar dada la poca posibilidad que también tiene la reforma hacendaria porque ahora ya tienen, ahora ya Peña Nieto ha conjuntado a las clases populares, a las clases medias y a las clases altas en su contra ya llegó a poner a todos en su contra, entonces la verdad más allá de lo que los actos protocolarios le rindan pleitesía por detrás todo el mundo habla pues de que es una locura de cómo ha venido incendiando este país.